El Instituto Nacional de las Mujeres inició el proceso de información de lo que son los proyectos de FOMUJER 2017. Funcionarios de la oficina regional Brunca se encuentran visitando los diferentes cantones de la zona sur para brindar los detalles. Estuvieron en Pérez Celedón, donde se llevaron a cabo dos reuniones, en las cuales se contó con la participación de unas 500 mujeres. En esta actividad se entregaron los formularios a las interesadas, documentos que tienen que presentar del 10 al 21 de julio en las oficinas ubicadas en Río Claro. Donde vienen diferentes categorías, en este caso la categoría agropecuaria, incluye lo que es agroindustria, agrotransformación, especies menores, viene para todos los proyectos que son avícolas, proyectos pecuarios, ovinos, también viene para lo que es la parte de conejos. Y en este caso pueden participar mujeres de manera individual o también organizaciones. Hoy estamos dando charlas informativas y estamos también haciendo entrega de formularios para que posteriormente los vayan a dejar a Río Claro. Las actividades en las cuales pueden participar son Agricultura tradicional, agroindustria y agrotransformación, anexo para proyectos grupales productivas, artesanía con identidad cultural y textil, organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, pecuario a especies menores, pesca y extracción de moluscos y servicios. Los proyectos pueden presentarse de manera individual, pero también como agrupación. Se está pidiendo un año mínimo de experiencia ejerciendo ya, ejecutando el proyecto. Esto para el caso de los proyectos individuales. Y cuando son organizaciones en defensa de los derechos de la mujer se piden tres años. Bueno, a nivel de regional, nosotras somos un enlace, lo que hacemos es la promoción y la divulgación del concurso en estas charlas. Y ya lo que es la parte de análisis y de aprobación, en este caso sí está de momento centralizado, porque existe todo un comité interdisciplinario que es el que se encarga de evaluar y calificar los proyectos aprobados. ¿A cuántos recursos pueden acceder? Para mujeres que tienen proyectos individuales que no están formalizados, que no cumplen con ningún requisito de formalización de la empresa, son tres millones de colones. Para las que ya están debidamente constituidas con al menos un proceso de formalización, son tres millones y medio. La convocatoria fue un éxito según el INAMU. Bueno, para nosotras, verdad, desde la regional Brunca y principalmente para el programa de empresariedad y autonomía económica de las mujeres que estamos representando, es en realidad muy motivante, verdad, el saber que, bueno, que existen tantas mujeres interesadas en lograr esa autonomía económica, esa independencia. En el INAMU esperan que las mujeres presenten sus propuestas.